¡Salud! ¡Salud! ¡Ni nadie que me cumple nada! ¡Cresidido! ¡Selendo el rey! ¡Los me has cumplido! ¡Una piedra en el camino! ¡Los me has cumplido! ¡Los me has cumplido! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Los me has cumplido! ¡Los me has cumplido! ¡Los me has cumplido! ¡Que levante la mano! ¡Los me quieren! ¡El que esta presente esta noche y que tenga carcer mis baratas! ¡Al 9.9%! Si es así, sí, ¿verdad? Bueno, podemos imaginar que estamos por allá en nuestra tierra que vamos entrando al pueblo y nos ponen un letrero Bienvenido a Casas del Nuevo ¿Ok? Así con ese corazón lo conocen los dos que nos comentemos ¡Ahí lo vamos! Una piel en el camino me enseñó que mi destino era un mar ¡Jodad y jodad! ¡Jodad y jodad! Después me dijo un arriero que no me tenga de primero me va a dar que sabe de más ¡Jodad y jodad! Con dinero, sin dinero, porque estamos bien ¡Jodad y jodad! ¡Jodad y jodad! Y para el cielo ¡Jodad y jodad! ¡Jodad y jodad! ¡Jodad! 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 Gracias por ver el video.